Bueno, hemos cumpliendo los mandatos del tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela y del presidente del partido, compañero presidente Nicolás Maduro, hemos tenido este taller de trabajo para seguir afinando y organizando todo lo que es el sistema de formación del Partido Socialista Unido de Venezuela en la región capital, Caracas, Vargas y Miranda, como parte del sistema de formación nacional que lleva adelante la compañera María Cristina Iglesias por mandato del tercer congreso del partido. Hemos desarrollado ya las estrategias para la política de formación de formadores, es decir, los compatriotas, compañeros, delegados que van a multiplicar las herramientas, los métodos y los contenidos que ya se elaboraron en el primer taller de formación realizado el mes de septiembre pasado para dotar a toda nuestra militancia, no solo del afianzamiento de la doctrina bolivariana, socialista y chavista, sino de las metodologías de organización, de liderazgo, de captación para seguir ampliando la base social de la revolución democrática y socialista que el comandante Chávez dejó en marcha. Nosotros tenemos el gran reto de trascender lo que hoy son la primera fuerza política del país, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela, y seguir ampliando ese piso social, político, donde cada día más venezolanos y venezolanas compartan el hermoso proyecto de transformar nuestra patria hacia una patria de igualdad, una patria donde todos podamos vivir bien, con dignidad, con justicia, como lo que hizo nuestro comandante Hugo Chávez. Y también, este fin de semana, vamos a instalar las brigadas de agitación, propaganda y comunicación, que es parte también del despliegue para llevar adelante los contenidos, la defensa de la política del gobierno bolivariano, la lucha contra las matrices de opinión, de miedo, de terror, de confusión que todavía los aparatos mediáticos despliegan, logrando confundir a sectores de la población. Es toda una tarea verdaderamente estratégica la que ha emprendido el Partido Socialista Unido de Venezuela, y en este caso nosotros en la región capital. Bueno, muchísimas gracias. Escuchábamos declaraciones.